¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal, yo soy Maru y en este vídeo os voy a hablar de todos los animes que estoy viendo en este momento. Y recalco este momento porque es... cuando estoy grabando esto es finales de enero, pero lo estaréis viendo a principios de febrero, así que... en este momento, o sea, tampoco me estoy guiando por las temporadas, sino por los animes que en este momento a mí me apetece ver y estoy en curso de ello, así que de vez en cuando os haré este vídeo para recopilaros un poco cómo voy en mood de anime. Porque para aquellos que seáis nuevos o que no veáis absolutamente todos los vídeos, que es completamente normal porque soy muy pesada y tengo muchos vídeos... El año pasado, en el recap que hice 2023, os conté un poco que el año había sido un completo desastre, que había dejado un montón de animes tirados en la cuneta, que había terminado muy pocos y que tenía un poco de sentimiento de desazón respecto al mundo anime. Entonces, pues, en el vídeo de objetivos y propósitos de 2024, en lo que es manga y anime, pues, mi objetivo era tener una relación saludable respecto al anime, el poder ver animes, pues, poco a poco, a mi ritmo, sin dejarme arrastrar por la marea de los animes de temporada y ver un poquito aquello que me apetecía, recuperar anime estirados en la cuneta de 2023 y, pues, ir avanzando un poquito en aquellas obras que me apetecía ver en ese momento con una cantidad de obras en emisión para mí, o en visionado, mejor dicho, que pudiera gestionar con mi tiempo, mi vida, etc. Así que, bueno, dicho esto, os voy a mencionar las diferentes obras que estoy viendo, en qué punto estoy en cada una de ellas y, pues, mis objetivos de cara a otras obras que sí quiero empezar a ver, pero aún no lo he hecho. Voy a empezar con un anime de temporada, en la actualidad, que es Signos de Afecto. Lo llevo prácticamente al día, en este punto creo que me falta un episodio para estar al día, pero, bueno, me lo estoy tomando todo muy relax porque sabéis que leo el manga, lo tengo aquí, creo que no se ve en el plano, pero, bueno, es una obra que continuó con la publicación del manga en España, que lo tiene Arechi, y la verdad es que es una obra que me fascina y lo estoy viendo en plan porque es mítica obra que te llena el corazoncito de amor y de algodón de azúcar y es buenísimo. Sé que ha habido mucho debate con el personaje de Itsumi, sobre todo había personas que no conocían la obra previamente, pero, bueno, a mí es una obra que personalmente me encanta. No es una obra muy común, no es la típica pareja de romance, son estudiantes universitarios, son adultos, uno tiene muchísimo conocimiento del mundo, ha viajado un montón, y digamos que su forma de actuar igual no corresponde con lo socialmente común o aceptado en Japón o el típico estereotipo de persona y su comportamiento para con el resto según la sociedad japonesa y sus estándares. Puede que eso haya chocado más a la gente, personalmente a mí me encanta. Y Yuki, que es la protagonista, que es una chica sorda que usa la lengua de signos y eso es lo que tiene mucho peso en esta historia, la comunicación en base a lengua de signos, pues la verdad es que me encanta, en general. La historia me gusta mucho, ellos también, me encanta. Y que tenga anime me fascina porque es este tipo de obras un poco más de nicho que con el anime se abren a un público que en manga no lo hubiera leído. Así que muy contenta por ello y continuaré con el anime 100%. Igual no super al día, super cuando salga el episodio, pero lo voy a ver, o sea, sí o sí. Cuando tenga un momentito y diga, es mi momento, ya sea cenando o comiendo, es mi momento de ver algo, pues tengo signos de afecto. Vale, continúo con Jujutsu Kaisen, la segunda parte que tenemos en la actualidad, que es toda la parte de Shibuya. Me quedan creo que tres episodios en el momento en el que estoy grabando este vídeo, cuando lo veáis pues no lo sé, porque pueden pasar cosas. Pero bueno, personalmente llevo el anime y el manga en el mismo momento, o sea, veo el anime y leo el manga para más o menos como complementar lo que veo en el anime con el manga por si hay alguna conversación, algún diálogo que haya diferente. El anime hace algo un poco interesante y es que reordena ciertos acontecimientos para generar momentos de hype, momentos un poquito más como de intriga, simplemente como que posiciona ciertos momentos antes o después para generar esos momentos de interés. Pero como tal es muy parecido, entonces simplemente es como complemento el manga y como tengo muchos tomos de Jujutsu Kaisen, pues lo llevo a la par para no perderme y para no tirar muchas millas con el manga y pues simplemente llevarlo emparejado. La parte de Shibuya me está flipando, o sea, lo que he visto y lo poco que me queda por ver me está fascinando, la animación es una completa brutalidad y siempre lo he dicho, o sea, Jujutsu Kaisen es como el Naruto de la nueva generación. Me gustan mucho los personajes y el planteamiento que sea mucho más oscura la obra, que no tarde mucho en que pasen cosas chungas y que sea muy oscura en general, o sea, que tenga momentos muy turbios y de momentos de dudas, de incertidumbres de los personajes y pues eso, debates morales bastante interesantes también en esta parte en la que pasan tantas cosas. Así que estoy muy contenta con Jujutsu Kaisen, la estoy viendo a mi ritmo y a mi rollo completamente porque sé que mucha gente ya ha terminado de verla desde el momento en el que terminó la emisión del último episodio de esta parte de la historia y yo estoy fluyendo máximamente, la verdad. Lo veo cuando me apetece, si me veo un episodio pues genial, si me veo dos pues genial también, fluyendo. Lo que sí sé es que la quiero terminar y pues cuando tengo un rato ya os digo, me quedan solo tres episodios así que seguramente me los veré de una tajada en cuanto me siente a decir, ahora, es el moment. Pero cuando me llame, cuando me apetezca, pues lo veré todo junto, pero es una obra que personalmente me gusta mucho y que recomiendo. Por ejemplo, recientemente Manu se ha visto todo del tirón porque me decía, un anime que tenga muchos episodios que aunque no haya terminado pues haya una cantidad buena de episodios para ver y para tener una obra así interesante, pues a mí Jutsu Kaisen me ha gustado mucho, así que contenta. Sigo con Overtake, que es el anime de Fórmula 4 japonesa que dejé completamente tirado en la cuneta el año pasado en 2023. Una obra que quería ver, que me apetecía un montón, que me está entreteniendo pero que por circunstancias de la vida y por mi mood en ese momento pues no era capaz de verlo. Y la verdad es que es un anime que me encanta. Desde que lo he retomado creo que me he visto otros cuatro o cinco episodios más y es una obra que evidentemente va sobre la Fórmula 4 japonesa y sobre diferentes debates que tienen los pilotos, sus posibles familiares, el tema de sponsors lo caro que es competir en disciplinas de automovilismo, ya sea la Fórmula 4 japonesa u otras disciplinas de la misma categoría, son muy caras. Entonces pues todo lo que implica el tener dinero, el no tenerlo, las diferencias en pista y también en este caso aparte de lo que es el equipo de Fórmula 4 tenemos al fotógrafo que descubre la Fórmula 4 y se mete un poco de lleno en este mundillo. Pues su vida, el por qué no puede sacar fotos a personas, etcétera, toda esa parte es súper interesante. Y si sois amantes de este mundillo del automovilismo pues vais a sentir esa emoción en el anime. Yo por lo menos estoy viendo el anime y es la misma tensión, la misma emoción que podemos sentir cuando vemos una carrera de manera más comprimida y que no tarda dos horas pero sientes esa adrenalina, esos momentos de interés, ¿no? De qué va a pasar, es como si estuvieras viendo un resumen de una carrera. No sé, es muy interesante, me está gustando mucho y mi idea es terminar la temporada y personalmente os lo recomiendo. No es el anime de la vida, ni tiene la animación de la vida porque además tiene muchísimo CGI para el tema de animar los monoplazas, etcétera, los coches. Pero sí, me ha gustado mucho, la verdad. Un algo diferente para ver. Voy a continuar con otro anime de temporada que no pretendía ver pero que me saltó como novedad y empecé a verla y es Cherry Magic. El nombre es muchísimo más largo, os lo pondré aquí en pantalla porque no he sido capaz de aprenderme el nombre entero y es un BL sobre un chico que a sus 30 años, como todavía no se ha estrenado pues tiene la capacidad de leer la mente a la gente. Así, porque patata, es como aún no has llegado a ese pic pues te damos ahí el poder para que leas la mente a la gente. Why not, ¿no? Una skill nueva, desbloqueada. Pues la cosa es que cuando él toca a uno de sus compañeros de trabajo que es el típico salaryman súper mega exitoso que todo el mundo quiere y todo el mundo idolatra, pues resulta que está enamorado de él. ¡Sorpresa! Vaya, qué cosas, ¿no? De un BL nadie se lo esperaría. Así que pues básicamente es todo ese momento en el que él sabe lo que siente el otro pero el otro no lo sabe pero está súper enamorado. Drama, drama, drama. BL con todas las letras. O sea, momentos muy absurdos, momentos muy graciosos, otros no tanto. El día a día y la vida de estas dos personas en su trabajo como oficinistas y la interacción entre ambos con esta condición de que uno le puede leer la mente al otro y el otro no lo sabe. No sé, muy gracioso es de ese tipo de animes de no sé qué ver, necesito un momento de desconectar la mente, pues esta obra. Está muy bien, la verdad es que me ha hecho mucha gracia. Tampoco es el anime de vuestra vida pero es muy gracioso y pues para pasar el rato está muy bien. Otra obra de temporada, todas las que os he mencionado está en Crunchyroll y esta está en Netflix, es Dragones y Mazmorras. Es el título en castellano que la verdad es que me encanta, la traducción es maravillosa. Desde que vi el manga de verdad pensaba que era un manga español por lo guay que es el título pero me dijeron no, no, no lo es y yo, ah, vale. Nunca he llegado a leer el primer tomo como tal pero lo he visto muchas veces y cuando vi que iba a tener anime dije pues es el momento de dar una oportunidad a esta historia y tú cuando empiezas a ver el anime te das cuenta de que la forma de hablar entre los personajes te recuerda a una partida de rol donde los jugadores cada uno tiene diferentes funciones que si el guerrero, que si la maga, que si el curandero, que si no sé qué y parece que estás en un juego donde hay gameplayers detrás básicamente o jugadores en general, como si fuera un grupo de amigos jugando y cada uno como que no hablan de manera común, lo típico, ¿no? pues no hemos traído todos los artefactos que nos hace falta para esta misión o tenemos que vender nuestra madura porque tenemos que conseguir una inferior para tener más dinero y subir de nivel y no sé qué o sea, la forma en la que tienen de comunicarse entre ellos no es la común y la verdad es que me ha parecido un detalle muy interesante y por otro lado tiene una parte culinaria de como no tenemos un duro tenemos que buscarnos la vida y comernos todos los bichos que se nos pongan por delante y hacen platos exquisitos que se te cae la baba con musgo y bicho raro que te cuentas en la mazmorra entonces ese punto está muy gracioso también, o sea, es un absurdo constante y la verdad es que es muy gracioso, es un anime que no esperaba nada en específico dije, pues vamos allí a ver, a ver qué y la verdad es que me ha gustado mucho el principio por lo menos así que mi plan es continuar y pues en este punto tengo muchos animes pendientes ya sea Pluto, ya sea Solo Leveling, ya sea La Boticaria, ya sea muchos animes tirados en la cuneta de 2023 y de esta nueva temporada que aún no he empezado pero de momento con los que estoy viendo estoy ok de momento mi plan es terminar Overtake y terminar Jutsu Kaisen y cuando termine esos dos, coger otros animes, o sea, empezar otros animes no ir acumulando como si fuera aquí una colección de cromos, un montón de animes continuando, en plan, acumular por acumular, no, no, no llevar un grupo de animes envisionado, lógico y coherente, para mí cinco, suficiente entonces cuando termine Overtake, cuando termine Jutsu Kaisen coger otro anime y por ejemplo yo que sea Pluto que Pluto pobrecito ni lo empecé el año pasado y Pluto son ocho episodios de una hora cada uno pues lo mismo, cuando termine Pluto, otro y así poco a poco ir haciéndome con los animes aunque llegue la nueva temporada, no me voy a volver Tarumba cuando termine otro anime, uno nuevo termine un anime, uno nuevo si no, no me va a dar la existencia los voy a dejar todos tirados y voy a huir muy lejos así que esa es de momento la dinámica que en este punto estoy siguiendo igual hago el vídeo de que estoy viendo dentro de dos meses y he cambiado completamente de idea en un principio, así, estoy contenta así que bueno, ¿qué os están pareciendo a vuestros Minasan los animes de temporada? cuáles estáis siguiendo, cuáles estáis viendo, cuáles me recomendáis aunque ya sabéis que probablemente siga haciendo lo que me dé la gana pero bueno, en comentarios yo siempre estoy leyendo para que me digáis que os parecen también en los directos me habéis recomendado a diestro y sinestro la boticaria que me va a encantar, así que bueno, ya lo he dejado anotadito para tenerlo en cuenta para cuando pues libere ese espacio para un nuevo anime envisionado para mí no en emisión, porque en emisión ya sabemos que me da igual así que eso, estaré leyendo en comentarios para lo que sea y por mi parte, nada más por este vídeo solo recordaros que si queréis apoyar mi canal mi contenido y todo lo que hago por estos lados de Youtube no olvidéis que siempre tengo activa la opción de miembros del canal aquí abajito a la de suscribirse tenéis un botón que pone unirse y en la descripción tenéis un link que si clicáis en cualquiera de los dos se os desplega toda la información acerca de esta membresía sus diferentes categorías y beneficios para vosotros y ahora sí que si os ha gustado este vídeo no olvidéis darme un like y si todos suscribiros a lo que habéis hecho y nos vemos muy bien en un nuevo vídeo ¡Mi! 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 Gracias.